Hoy tres puntos otra vez, ¿qué se recuperó el día de hoy con la victoria, Charlie? No, pues obviamente las ganas de sacar el triunfo, la alegría que eso te da y la satisfacción de que hicimos un buen trabajo. Sobre todo vienen las fechas, los partidos finales, Charlie. ¿Cómo van a llegar? ¿Qué se tiene que corregir? Porque se preocuparon estos últimos tres resultados antes del de hoy. No, creo que lo demostramos hoy. Habíamos dejado de hacer algunas cosas y hoy volvieron y creo que eso nos dio el triunfo. Se le han ganado equipos importantes, Tigres, Monterrey, Chivas. ¿Ha sido un buen torneo en cuestión general hasta lo que va? Sí, creo que todos estamos contentos con lo que hemos hecho. Que bueno, desde el principio se ha hablado de que estamos construyendo algo muy lindo, así que bueno, todos estamos felices con el proceso. Charlie, preguntarte, ¿en qué tope ves tú a Cruz Azul? ¿Le falta todavía techo a este Cruz Azul? ¿O sientes que está llegando a un tope por la falta a lo mejor de jugadores que tienen muchos chavitos? No, como lo dije, estábamos construyendo algo que eso va partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, así que nosotros estamos contentos, felices con el grupo, con el entrenador, con todos. Así que bueno, eso creo que se ve dentro de la cancha. Gracias. Gracias.